Transporte público y movilidad en Sinaloa El transporte público masivo en Sinaloa ya no responde a las necesidades de su población y al crecimiento de las ciudades, por lo que tiene que modernizarse bajo un nuevo enfoque integral para su planeación, gestión y regulación. Está aumentando y no tienen aire acondicionado, los asientos están rotos, rayados. El usuario es el que ensucia todas las unidades, maltrata las unidades y ellos mismos se quejan de las unidades. Se paran donde les da la gana, no respetan los señalamientos de tránsito. La gente pide la parada del camión en partes donde no es muy conveniente. Que me tiran un poco más las rutas. Allí donde yo vivo nomás hay una ruta. Pues eso ya viendo las autoridades, pasar todo el reporte de las autoridades. Es uno de los problemas que yo veo que andan muy rápido y pueden causar accidentes, de hecho los han causado. Tenemos que capacitar a nuestros operadores. Hay ocasiones que los niños para ir a la escuela, por ejemplo los de secundaria que no les cobran la mitad, se gastan hasta dos camiones. Que el usuario sepa que el subsidio al estudiante lo pagamos nosotros con nuestra ganancia y el chofer comparte del sueldo de él. Las personas requieren desplazarse de manera ordenada, eficiente, segura. La expansión de la ciudad se ha dado por más del 90%, es decir, ha crecido tres veces más la extensión territorial de la ciudad que lo que ha crecido la población. En un periodo en el que la población de nuestra ciudad creció 34%, el parque vehicular creció 280%. Y si a eso lo referimos a que las vialidades no crecieron ni la mitad de lo que creció la población. La tendencia en las ciudades que están apostándole por una movilidad urbana sustentable, refiere el priorizar y dignificar el espacio público para el peatón. Las condiciones actuales del transporte público generan caos, contaminación y accidentes viales, lo que provoca que cada vez más personas decidan bajarse del camión y moverse de un lugar a otro en automóvil. Yo no soy usuaria de transporte público debido a la comodidad, prefiero la comodidad del coche. Para que yo usara un transporte público sería que subiera aire, que respetaran los lugares, también sería el trato que tienen los choferes hacia las personas. El transporte público lo dejé de usar porque compré auto para más comodidad. La seguridad, cuidar la velocidad, la amabilidad, aparte también del chofer, creo que eso me haría volver al transporte público. El problema de un transporte público ineficiente no es exclusivo de los usuarios. Al contrario, es un tema de interés público que impacta en la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad y requiere una intervención integral urgente. Esta es la razón de que exista una fuerte presión de la sociedad para que gobierno, transportistas y usuarios encuentren alternativas viables para mejorar el transporte público. Es muy importante que en la planeación se considere dónde vive la gente, dónde trabaja la gente, dónde va a estudiar, dónde va a recreación, dónde va a buscar salud, en fin, en busca de todos los servicios y satisfactores. Y desde esa premisa, planear el transporte de la ciudad. Tanto el transporte como los usos de suelo o las políticas para construir vialidades. Tienen que estar en función de una necesidad y en función de la operatividad de la ciudad. Nuestra próxima parada es la creación de un nuevo modelo de movilidad para que el transporte público sea más ordenado, eficiente y seguro. Música Gracias por ver el video.